De tu boca sale aliento, para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado, Julio Delgado. Que trae vida a mis huesos. Conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy quiero llamar tu atención porque al concluir mi devocional personal analizaba algunos mensajes de texto que recibí la pasada noche en mi programa radial y en uno de ellos un radio escucha me preguntaba por qué es tan difícil simplemente encontrar un poco de tranquilidad. Bueno, la paz es difícil de conseguir cuando vivimos en una zona de guerra y nos guste o no, estamos en una guerra, una muy seria. Esta guerra es cósmica en sus proporciones, involucra a Dios, humanos, ángeles, demonios, principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Y con certeza nos preguntamos dónde estará el frente de batalla y dónde se estará librando la misma. En nuestra búsqueda muchas veces pasamos por alto que el mismo está en tu cabeza, dónde están tus pensamientos. No con el empleo de rifles de asalto o pistola, sino más bien con argumentos y opiniones. No son armas nuevas ni meros malo arte porque los argumentos son armas de destrucción masiva. En el Génesis quedó demostrada su potencialidad cuando Adán y Eva y todos nosotros con ellos cayeron debido a una conversación. Creyeron en el argumento de la serpiente y dejaron de creer en Dios. Cuántos pastores, evangelistas, misioneros, adoradores y laicos han dejado sus ministerios por un argumento. Cuántos hermanos en la común fe han dejado de congregarse por causa de un argumento. Al profeta Elías le llegó por un mensajero el mensaje de la malvada Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El mensaje de esta malvada mujer creó en la mente del profeta un argumento profundo. Sintió necesidad de salvar su vida y huyó sucumbido en una depresión mayor que lo llevó a desear aún la muerte. Si no cuidamos nuestras emociones nos convertimos en personas susceptibles a las cuales cualquier argumento le cambia un día soleado por uno lluvioso. Y prueba muy constante de eso la vemos cuando entramos a las redes sociales como Facebook. En nuestra mente fina y vulnerable reaccionamos inmediatamente a los posts que otros han colocado en sus perfiles personales. Porque el enemigo se encarga de hacernos creer que el mensaje visto tiene de manera abstracta nuestro nombre y apellido. Posiblemente cuantos amigos y hermanos en la fe al escuchar alguna de nuestras reflexiones de igual manera han reaccionado. Bloqueando o rechazando los mensajes sin discernir que el enemigo anda detrás de ese argumento. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión. Bien aconsejó el apóstol Pablo al decir que las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Porque hay fortalezas que destruir, hay argumentos que derribar y pensamientos que someter a la obediencia a Cristo. Pero para esto tenemos que entender que el enemigo tratará de paralizarnos utilizando algún argumento. Este es el día para que levante las manos caídas y fortalezca tus rodillas paralizadas porque todo aún no ha sido dicho. Si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería. Llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.